Ahora que volvimos al cole, haremos un sándwich de atún perfecto para la lonchera. Lo primero que haremos será cocinar los huevos en agua por 10 minutos. Luego pelamos y cortamos en cubos. Escurrimos el lomito de atún florida que le dará un toque proteico además de mucho sabor. Cortamos cebolla blanca en cubos y agregamos al bowl junto al huevo duro y yogur natural. Sazonamos con mostaza, zumo de limón, sal y pimienta. Mezclamos bien y listo el relleno. Tostamos ligeramente el pan en el horno por 2 minutos para que se mantenga más firme en el sándwich. Ponemos una hoja de lechuga y láminas de palda como base. Agregamos el relleno y tapamos con otra capa de pan. Nos queda un sándwich nutritivo y delicioso para comer en cualquier momento del día. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para ver más recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!